Para la ocasión, Doña Leticia ha estrenado un traje de twig con chaqueta y falda a juego que combina un micro estampado en rosa y negro de Hugo Boss. Está formado por una chaqueta con ribetes de cuero negro y deshilachado en los bolsillos así como una falda de tubo por encima de la rodilla. La chaqueta es el modelo Kaylee, su precio original es de 439 euros. La falda, modelo Maylee, y cuesta 320 euros. Su majestad ha combinado este conjunto, de inspiración Chanel, con una sencilla camisa blanca y accesorios en negro, compuestos por sus salones de piel de prada y la cartera de mano con tachuelas plateadas de Utercue. Como únicas joyas, se ha decantado por los pendientes en oro blanco, diamantes y perlas cultivadas de agua dulce de la firma catalana Tous. Su precio es de 665 euros y pertenecen a la colección de piezas especiales de rosa Tous. De esta forma, la reina ha creado un perfecto look working sin dejar de lado la feminidad que consigue esa combinación de colores y el tejido elegido. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!